Les voy a cantar la canción de Piel Canela. Mi nombre es Alexa, pero en YouTube es Alexa Mexican Girl. Les voy a cantar la canción de Piel Canela. Que se quede infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de sus ojos que no muera, y el canela de sus pies se quedó igual. Si perdiera el arcoíris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquí cada vez quedarme sin tu amor. Me importas tú, 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 y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, 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 y tú, y nadie más que tú. El negro y el canela que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú. No olvides tú, y no olvides tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, me importas, tú, y tú, y tú, y yo odio más que tú. Y tú, 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 y